¡Un mojón del agua! ¡No mames wey! ¡No mames wey! ¡No mames wey! ¡Qué asco! ¡Ah! ¡Un recreo! ¡Ya sonó la alarma del recreo! ¡No mames! ¡Un pene! ¡Qué pedo con eso wey! ¡No mames 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 wey! ¡Oh! ¡No mames wey! ¡Está saliendo rayos láser wey de ahi wey de la agencia! ¡De ahi ya vi! Ya valió madre la gente Esa luz güey No mames, ya acabó el evento Ya está No da güey Hostia tío Sí güey Hola qué pedo Ah, estoy flotando güey Estoy volando Estoy volando Estoy volando güey También No mames güey Estoy destruyendo Rayo Lacher Rayo Bigote Qué pedo Estoy llegando hasta arriba No mames Mira güey, está destruyendo la tormenta güey Vale, mira, lo está haciendo Lo está haciendo para atrás güey Que retroceda Se abre hasta la verga Está haciendo Susana a distancia güey Me salí güey, vamos a ir a otro planeta, a la luna Soy secretaria güey Soy secretaria güey Qué pedo Qué pedo que es esto güey Mira güey, te puedes mover y ver la lacto ¿Qué pedo? ¿Fina San Freddy? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Lo mames me ve bien atrasado tu streaming Jaja Alabanza ve chingón güey 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 Si wey, nada va a aplastar wey No, me esta comiendo la luz Ya le metió nitro wey Mira, la mando a su casa wey Sáquese de aqui Ya salio el sol wey, mira Ya salio el sol wey Ya salio el sol wey Ah, se ve chido wey Ya, ya es todo Ya es todo wey Ya es todo wey Ya es todo Y me puedo mover a la vez No, todavía no acaba wey Aaaaah Están dando cohetitos wey Estoy pegado aqui wey, ya esta madre Que pedo A ver si quiere ver que hay Que pedo Ala Eh, no, aqui no hay nada estable Sin realidad Eh, Yanis, Yanis Eh, sintoniza el actuador de resonancia 7.2 Ahora, por favor, si Ahora mismo Me encargo Que pedo Hablando en español latino Si wey Mira y esta midas wey Midas Era Era nueva skin wey Una nueva skin wey Si ya la vi wey Top secret Ostia tío Ah, las olas wey No mames tsunami wey A la bestia No mames Se ve cabrona esta madre Un perro tiburonzote wey No mames Mira wey, esta el jazz de Deadpool wey No mames Mira ahi esta el Deadpool con su yate wey A la verga Otro recuerdo Otro recuerdo wey Mira aqui esta el lince wey Y esta otra skin oculta wey La otra skin de la otra temporada creo wey Parece que Nada No mames esta weyra Como es posible que Espera Espera, espera Puedes Oirme Que pedo wey Esta Esta poniendo bueno wey No mames wey Traigo bigote Ya, ahora si ya debe ver su wey Ya es todo ya wey Yo tambien weyra wey No mames wey Esta inundado todo wey No mames wey No mames wey Ya acabamos wey No mames wey Ya acabamos wey No mames wey Me imagino que ahora ya no va a haber tormenta wey, va a haber tsunami Andale, va a haber tsunami ahora wey Aja, osea se va a ir encogiendo con el agua wey Oye que chingón, quiero ir a ver como se ve el agua wey, de cerca Ah si wey, ahí viene el agua wey Ya ves, te dije wey wey No, cual tormenta wey, pues la tormenta es el agua wey Si wey, ahora va a ser el agua Ah, se ve chingón wey Me voy a meter al agua a ver que pedo A ver, me metete wey, a ver que Ah si wey, te baja vida wey Te baja vida wey Si, ala, pero un chingo wey, no mames Ah ya vi wey, te bajo un puntero wey Ya me mató un poco Hagan su elección No mames, te está poniendo chingón esto Y ya acabo el puto evento Y ya acabo el puto evento Ya fue toda wey Ya fue toda wey Al, ahí viene la Ah si wey, la puedo nadar wey Y me está matando la tormenta wey Va a ser chido ahora eh, ya no va a ser tormenta Ahora va a ser tsunami wey Ya se ve, se ve perro así wey Se ve perro así wey Se ve Perro así wey Veo